Hola queridos amiguitos sean bienvenidos a nuestro pan cotidiano de hoy que se titula la clase de teoría. ¿Listos con su biblia? Seguro que sí. Vamos a abrir la biblia en primera de reyes capítulo 4 versículo 29. ¿Listos amiguitos? Pues leamos juntos. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¡Wow! Eso es mucho ¿verdad amiguitos? Una vez más salí de la clase de teoría casi llorando. La profesora era estricta. Es cierto que no era por eso que casi lloraba. Me daba cuenta de que mis compañeras sabían cosas que yo no sabía. Me daba vergüenza ser el último orejón del tarro. No era mi culpa. En mi país donde vivía antes no se enseñaba educación auditiva. Me sentía perdida en medio de intervalos, acordes, ritmos y melodías que había que escribir en un pentagrama con solo barreras y con solo haberlas escuchado un par de veces. Y como siempre, había sido buen estudiante, me molestaba mucho esta situación. Al llegar el verano decidí tomar las riendas del asunto. Quizá no llegaría a ser mejor en teoría, pero iba a poner todo de mi parte para poder serlo. Saber lo que tenía que saber en mi clase. Eso era importante. Sabía que Dios podía ayudarme. Oré y el Señor me ayudó. Siempre lo hace cuando pedimos con sabiduría. ¿Qué crees que me quedé sola para pedir la sabiduría? Amiguita y amiguita. No, no me quedé solamente pidiendo sabiduría. Casi cada día escuchaba dictados, practicaba intervalos, solfeaba y hacía ejercicios rítmicos. Cuando pensaba en qué lindo sería disfrutar del sol afuera, me esforzaba un poco más. Al llegar de vuelta al colegio tendría una evaluación y tenía que aprobarla. No solo aprobarla, también mostrarle a mi profesora que podía hacerlo bien. Y así pasó. Pasó el verano y llegó el día del examen. Sabía que había hecho lo mejor posible, así que entré al examen nerviosa pero a la vez confiada. ¿Aprobaría? Sí. Cuando la profesora me dio a la calificación me sentí feliz. Todo el esfuerzo había valido la pena y Dios sin duda me había dado sabiduría de acuerdo con su promesa. Este año me nivelé con mis compañeras de teoría. Mi profesora felicitó por mi esfuerzo y me dijo que todos sus años como docente nunca había visto a alguien mejorar tan rápido. La historia sería genial si terminara aquí, pero aún hay más. Un par de años después decidí llegar a ser profesora de música. Hoy enseño educación musical y auditiva a niños. ¿No es maravilloso cómo Dios hace las cosas? Hoy te pregunto, ¿hay algo que no entiendes? ¿Hay alguna asignatura que te cuesta mucho? Recuerda la historia de Salomón quien pidió inteligencia a Dios y Dios contestó. Con esa sabiduría del cielo puedes esforzarte y salir adelante. Pide al Señor que te dé inteligencia. Haz tu parte estudiando y podrás lograr lo que te propongas, querido amiguito y amiguita. Junta tus manitas, cierra tus ojitos y demos gracias a Dios. Querido Padre, muchas gracias Señor porque tú estás dispuesto a llenarnos de sabiduría, así como lo hiciste con el Rey Salomón Señor. Gracias porque le diste un gran entendimiento, discernimiento y amplitud de corazón, así como la arena que está en la orilla del mar. Y así también te pedimos porque sabemos que nos amas y si pedimos estás dispuesto a darlo. Padre, queremos avanzar en esas cosas que no podemos Señor en este momento, en esas dificultades, en las cosas que nos parecen difíciles Señor. Ahora entendemos que si te pedimos estas cosas Señor, tú te vas a encargar de ello y nos vas a ayudar y también nos vas a dar fuerza de voluntad para ser persistentes en nuestro trabajo y dar lo mejor de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén amiguitos, que el Señor les bendiga. Hasta pronto y bendiciones.